Amigos, bienvenidos a la información deportiva. La selección femenina de Panamá estará viajando a Ecuador el día sábado tras atrasarse su viaje debido a unas protestas de indígenas en Ecuador. Los partidos amistosos que se tienen programados se van a mover de fecha y ahora se va a jugar el día domingo, por lo cual Panamá va a partir este sábado. Hoy se entrenó en el Estadio Luis Ernesto Cascarita Tapia. Nicole Dabaldía tuvo palabras para la prensa. Es el sueño de toda niña, uno practica para llegar aquí y esperemos que representemos bien a Panamá, solo queremos que nos apoyen, que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotras. Es muy difícil pelearse un puesto, ya que no iba a Ecuador y entré a la convocatoria. Nunca hay que darse por vencida y estoy orgullosa de entrar a un grupo unido y que también bien competitivo.